Una iniciativa que él, cuando en su primera gestión, hizo el tema de las cooperativas de vivienda para la construcción de tener la casita propia. Vamos a estar en contacto con él para que nos cuente, porque ya con la visita justamente del ministro con el tema de reconstruir, San Martín va a recibir también fondos justamente para hacer las cooperativas de vivienda y que pueda tener sus casas de vivienda. Cristian Andino, Jorge Pereira de María Taper, los saluda. Buenos días. ¿Cómo anda, Intendente? Buenos días para ustedes, muy buenos días para toda la audiencia. Un gusto, como siempre, el día de los hogares con ustedes y a disposición. Muchísimas gracias, Intendente. Sin duda, la iniciativa de las cooperativas de vivienda, que usted es prácticamente el mentor de estas ideas, ¿no? Mire, la verdad que estamos muy contentos y muy felices porque la semana pasada, junto al gobernador de la provincia, junto al presidente de la Nación Argentina y al ministro Ferraresi, firmamos un convenio con la Nación y con la provincia que nos va a permitir construir en San Martín 120 viviendas nuevas por el sistema de cooperativas. Es una gran alegría para nosotros por dos motivos. Por un lado, por la vivienda, que significa solución habitacional a aquellas familias que lo necesitan, pero por otro lado, algo muy importante también, porque significa mano de obra o continuidad del trabajo para aquellas personas que integran las cooperativas que las van a construir. Bien. Intendente, ¿ustedes ya tienen destinada la zona donde va a comenzar esta construcción? Mire, las 120 viviendas van a estar distribuidas de la siguiente manera. Nueve viviendas van a ser en la localidad de San Isidro, que ya esas están comenzadas. Y las otras 111 viviendas van a estar ubicadas en calle Cruz Godoy, ahí en el distrito La Pustilla, un predio que con mucho esfuerzo adquirió la Municipalidad de San Martín el año pasado. Es un predio de 10 hectáreas que cuenta con todos los servicios, inclusive hasta el gas natural, que era un servicio que faltaba y que ya lo tenemos en San Martín, que tenemos cloacas, tenemos, por supuesto, cercanos los colegios, colegios secundarios, escuelas primarias. Así que la verdad es que es un mundo muy lindo. Bueno, ahí van a estar las otras 112 viviendas. ¿Han hecho un relevamiento para saber quiénes son las familias ya destinadas para estas viviendas o la van a sortear en el más adelante? No sabemos la metodología de entrega todavía, lo tenemos que definir. Lo que sí tenemos hecho, sí sabemos o tenemos el relevamiento de la necesidad, digamos, de personas que están dentro del programa, digamos, que cumplen con los requisitos del IPB. Y de ahí, de esas personas, nosotros, por las asistentes sociales, por el conocimiento también, tenemos aquellas familias que necesitan en forma más urgente, ya sea porque vienen en una condición precaria o porque son familias numerosas, y así tenemos distintos grupos. Bueno, vamos a ver si va a ser sorteo o si lo vamos a hacer, como te digo, a través de un dictado que vamos a posicionar con la gente de... ¿Cuántos metros cuadrados va a tener el Intendente cada una de estas viviendas? ¿Cómo va a estar compuesta? Algo lindo, algo muy lindo que tenemos, es que tenemos estas viviendas, son no solo de dos dormitorios, sino también algunas son de tres dormitorios. ¿Por qué vivo lindo? Porque nos permite dar respuesta también a familias numerosas. Tenemos familias que encuentran con una gran cantidad de hijos, y la verdad que es una buena oportunidad darle la posibilidad de darle una respuesta de una vivienda más amplia, con un dormitorio más. Bien. Intendente, aparte de lo que es el programa Reconstruir, ¿cuáles son los otros proyectos que tienen en cuanto a viviendas dentro del departamento? Desde cooperativas estamos terminando un barrio de 20 viviendas en el barrio Bellavista, que eso ya está prácticamente terminado, lo vamos a estar entregando muy prontito, y 57 viviendas en la localidad de San Isidro, que es el barrio Las Mora. A eso, suman en las que está haciendo el IPB, que está construyendo actualmente 40 viviendas en dos acequias, y le vamos a sumar nuevas viviendas a través del IPB, 60 en San Isidro y otras tantas también en la localidad de La Putina. Intendente, a pesar de que se van construyendo barrios en diferentes puntos de la provincia, es fundamentalmente en San Martín, ¿signó faltando vivienda en el departamento? O más o menos vamos a cubrir... Siempre, siempre falta. No pasa ahora que los hijos de familias que nosotros les entregamos en la primera gestión, hoy han formado una nueva familia, ya tienen hijas y vienen también con el sueño de la casa propia. Así que esto es muy dinámico. Lo cierto es que, gracias a todas las viviendas que ha hecho la provincia, más todo lo que vamos aportando nosotros desde cooperativas, lo cierto es que vamos dando respuesta también a muchos, ¿no? Y eso hace que, en función a la población que tengamos, debemos ser de los municipios que tienen menor índice de necesidad. Bien. ¿Cuándo comienzan las construcciones, entonces? Mire, ya está la factibilidad financiera, hemos firmado el convenio, así que nos dijeron a nosotros que en unos 30 días llegaría el anticipo de obra, así que con mucha expectativa. Nosotros ya tenemos el terreno, tenemos los equipos técnicos, tenemos las cooperativas. Falta lo mejor que es la plata, pero bueno, tenemos mucha esperanza de que en estos días llegue. Entendente, sin duda el tema de la construcción de viviendas en el departamento es muy importante, pero ¿cómo está la actividad económica en su departamento, Cristian? Bien. Dentro de todo bien, nosotros tenemos grandes bodegas que son Dacío y Tivinícola, que por sí es la gran generadora de empleo del departamento. La obra pública para nosotros es una gran herramienta también para dar trabajo, las cooperativas agrupan a más de 150 personas, es decir, 150 familias que trabajan en la construcción de viviendas y en otras obras también. El turismo se está empezando a desarrollar, no solo de gestión pública con el Complejo Seferino-La Mucurá, sino también prestadores privados que se están sumando. Así que la verdad que si vos me decís en una ecuación, digamos, el resultado, te puedo decir que es bastante positivo. Intendente, la última, antes de dejarlo que vaya a seguir trabajando como lo hace todos los días, ¿cómo está la situación epidemiológica en el departamento? Y la verdad que está complicada como lo está en la Argentina y en la provincia. Nosotros acompañamos esta curva de sumas de contagios, ¿no? Así que estamos muy preocupados. Hoy casualmente hablaba en los distintos medios locales, pidiéndole a los vecinos y a las vecinas que se cuiden, que los cuidemos más que nunca, porque hasta que avance la vacunación, yo creo que la única herramienta o el único arma que tenemos para darle peleas al COVID es el cuidado personal de cada uno y la toma de conciencia personal de cada uno. De esta manera, usando el barbijo, cuidando el distanciamiento. Si no tengo motivos para salir porque tengo que trabajar o porque tengo que hacer algún trámite, quedarme en mi casa, evitar las reuniones sociales, la higiene permanente, yo creo que son las únicas herramientas que hoy vamos a disponer para poder combatir la circulación viral y para que avance el programa de vacunación pronto. Bien. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias, Intendente, por la comunicación. Le agradezco de Canal 35, por supuesto, porque siempre es tan amable para responder nuestras inquietudes. No, muchas gracias a ustedes y un saludo para todos. Muy bien. Gracias. Bien, ahí escuchamos entonces la palabra del Intendente Cristian Andino en un programa, en lo que es el desarrollo de un programa muy importante para la comuna, como es la construcción de viviendas por medio de cooperativas. 111 son las que están esperando para poder empezar a construir desde cero, porque hay 9. 122.